Seguimos en Negocios en Imagen, le cuento que México se está convirtiendo en el centro logístico y desarrollador de la manufactura, que se está regresando desde Asia por el NIR Shoring. Hace rato, en esta misma disertación que tuvo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ante los consejeros regionales del BBVA, aseguraba que en lo que va del año, los primeros cinco meses de este 2023 han entrado más de 13 mil millones de dólares por concepto de inversiones relacionadas con la relocalización de las manufacturas o este fenómeno del NIR Shoring. Vamos a platicar con Gerardo Tajonar, el expresidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, Darío. Te decía, o compartíamos con nuestros amigos hace un instante que según el secretario de Hacienda, 13 mil millones de dólares han entrado de inversiones y hablaba hoy en la mañana fundamentalmente del sector automotriz, de autopartes y electrónico. ¿Qué es lo que ustedes han podido observar en estos cinco primeros meses del año? Correcto. Pues sí hemos observado que lógicamente que los sectores que más desarrollamos en México son los que más han tenido la bienvenida del retorno de inversiones o, en su caso, nuevas inversiones para lo que se llama ahora la relocalización de las industrias o el NIR Shoring en inglés. Y justamente pues estamos teniendo no sólo de esos tres sectores, sino en general asociados de la NIR que están encontrando la manera de regresar sus industrias para poder manufacturar y entregar a tiempo de manera competitiva los productos a la región, al mercado de Norteamérica. Gerardo, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué empresas mexicanas son las que están dejando sus plantas en China para instalarse en nuestro país? Pues mira, hemos detectado empresas no sólo de los sectores tradicionales, sino también, por ejemplo, empresas del sector herramientas, del sector construcción que están regresando, están trayendo sus plantas productivas nuevamente a México. Y bueno, pues nos llama la atención que este tipo de plantas productivas que ya estaban ubicadas desde hace algún tiempo en Asia han retornado con la idea de utilizar este canal logístico, este hub logístico que se está desarrollando no sólo en México, sino en toda la región, de toda la región, hablando Alianza del Pacífico, hablando Centroamérica, México y Norteamérica. Se está desarrollando este nuevo corredor en el canal llamado Interoceánico con la puesta en marcha de licitaciones para construir 10 clústeres industriales. Entonces, ¿ustedes cómo ven ese megaproyecto y habrá algún tipo de participación por parte de la ANIERM? Por supuesto, por supuesto. Nosotros, nuestra delegación de Veracruz y nuestra delegación de Oaxaca están trabajando fuertemente para promover los 10 nodos ahora que ya se encuentran publicados los incentivos, porque consideramos que es una gran oportunidad no sólo para las inversiones tradicionales de los países como Estados Unidos, Canadá, pero también los países europeos, asiáticos y también los países latinoamericanos como Brasil, Argentina, en particular para pequeña y mediana industria que puedan tener la gran facilidad de llegar a ser proveedores de las empresas manufactureras que a lo largo de estos 10 polos productivos van a poder obtener materias primas y obtener bienes de capital, transformar estos productos y volverlos a enviar hacia diferentes partes del mundo utilizando los dos océanos desde Salina Cruz y también desde Coatzacoalcos. Gerardo, los incentivos fiscales que se anunciaron ayer de manera oficial por tres años en el caso del ICR, ¿consideras que es un tiempo adecuado para poder impulsar esa región del país? Pues mira, considerando un poco lo que se ha observado en lo que se denominaban las zonas económicas especiales, sí creemos que en principio podría haber un plazo mayor, porque estas zonas económicas especiales que se están desarrollando en diferentes partes del mundo consideran incentivos un poquito más amplios en cuanto a tiempo. Sin embargo, para todo este hub logístico que se está generando en México, la gran oportunidad de los próximos 10 o 15 años de ser parte de este hub y de estar cerca de los mercados más atractivos, pues es un plus. Entonces, yo creo que la autoridad está dando un tiempo perentorio para el desarrollo de las primeras plantas productivas y conforme vaya generándose, pues ese diferenciador que no solo va a ser un canal logístico, sino que va a ser un canal de manufactura que se está generando en ese mismo canal. Entonces, nosotros estamos muy conscientes de ello y creemos que en principio es un tiempo perentorio, pero que tal vez conforme se vaya avanzando vamos a percatarnos de mayores necesidades e incentivos. Gerardo, acaban de sostener una reunión con altos ejecutivos del puerto de Long Beach para explorar oportunidades que apoyen al comercio exterior mexicano a través del transporte marítimo de corta distancia. ¿Nos podrías platicar de ese encuentro? Con mucho gusto. Siempre vislumbrando las alternativas logísticas que se generan en nuestra región. La NIRM tiene el foco puesto en los diferentes puertos. Recordemos que Long Beach junto con Los Ángeles son los puertos más grandes y más importantes de la Unión Americana. Lastimosamente, a raíz de esta pandemia, tuvieron muchos retrasos y muchas dificultades. Hoy día, California representa un canal terrestre muy importante o mantiene la importancia, dadas las circunstancias que están pasando en Texas por situaciones políticas del gobernador, que sabemos que por cuestiones políticas de repente se le ocurre tener inspecciones con mayor duración que afectan fuertemente a nuestra exportación de productos. Por lo tanto, nosotros consideramos Long Beach, Los Ángeles, toda la parte de California, pero también encenada como una alternativa viable para los mercados internacionales. Entonces, en ese orden de ir generando alternativas para nuestros socios y asociados de la NIRM que tienen que identificar diferentes vías logísticas, pues para nosotros es muy importante estar cerca del puerto de Long Beach como uno de los más importantes del mundo. Pues Gerardo Tajonar, presidente de la ANIEM, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Te agradecemos mucho la entrevista. Al contrario, muchísimas gracias, Darío Rogelio. Un abrazo. Otro para ti.